Hello, buenos días. Estoy recién casi que levantada y de manera improvisada decidí hoy grabarles un vlog en mi vida como embarazada. Algo con lo que he estado batallando es que pues parte de estar embarazada es que ahora tienes muchos más líquidos, tienes muchos más líquidos en tu cuerpo y a veces por eso te hinchas, como que hay diferentes cosas y algo con lo que yo estoy batallando es que en mi muñeca me duele, o sea, hacer esto, me duele o agarrar, mover la mano, en ciertas pues me duele mucho porque es simplemente líquido que tiene que fluir y que tiene que drenar, entonces siento que últimamente mi cuerpo se ha sentido un poquito más cansado por eso, pero le digo así que qué bueno, porque me ha costado como no ser tan intensa con la casa y no ser tan intensa con ciertas cosas que ahorita mi brazo me está obligando a no poder hacer tantas cosas como me gustaría, entonces ahorita me voy a poner a hacer mi desayuno y eso es continuar con el resto del día. Ahorita que estoy grabando tengo 24 semanas, nunca sé cómo traducir las semanas a meses, ahora entiendo por qué las embarazadas te dicen meses, pero la verdad que no he tenido muchos antojos y estoy triste, yo creí que me darán muchos antojos, quería aprovechar, es como que estoy embarazada, este es el momento de tener antojos, pero no se me quisieron dar. Lo más que se me antoja últimamente es un pan con mantequilla en el sartén, ese es mi gran antojo, entonces voy a hacer desayuno y luego ya disfrutar viendo televisión mientras como un esto. Ya está aquí mi licuado, mi agua, mis vitaminas, mi desayuno y voy a poner esto en los pies. Estaban en el congelador y ayudan para, porque se me hinchan los pies, se me ponen mucho más cansados, así que ahorita me voy a acostar aquí, desayunar con esto en los pies por mientras. No sé si escogí el peor, ay me voy a caer, o el mejor día para bloguear, pero no he hecho absolutamente nada, estuve aquí acostada. O sea, ¿qué tanto estuve aquí que desayuné? Luego me marcó, pues yo le digo mi suegra, pero es la esposa del papá, o sea, la esposa de mi suegro, pero para no ser más muy largo ya. Todo un desayuno cuando le digo suegra, estoy orgullo de mayo. Me marcó y ya estamos platicando por media hora. Y no estuve más tiempo aquí, me dio hambre y me hice una quesadilla y he estado aquí, son las 12.40. De hecho, nada de mi día, pero estoy orgullosa de mí, porque algo que batallé mucho al comienzo fue a bajar la velocidad, pues de mi vida y como ajustarme a que mi cuerpo se cansa. Hay días que tengo mucho más energía que otros, hay días donde mi cuerpo está más cansado que otros, hay días donde mi cuerpo está más hinchado que otros, hay días donde tengo más cosas que hacer o que puedo darme el lujo como hoy de relajarme un poquito más y así. Y como les digo, con el dolor del brazo, eso me ha ayudado como a bajarlo un poquito. O sea, estoy a tres meses y medio de dar a luz y ya llegué en paz de que no voy a hacer todo lo que quería hacer. O sea, es que realmente la casa está limpia, está organizada. O sea, la casa nunca es un desastre porque pues tendemos a mantenerla bastante limpia. Sin embargo, yo estaba como muy obsesionada con que quería que todos los bordes de las paredes estuvieran limpios, más que todas las puertas y no necesariamente por el bebé, sino por el hecho de que está sucio y se tiene que limpiar y quería hacer todo antes de que llegara el bebé porque sé que cuando llegue el bebé, pues ya mis prioridades, mis tiempos, mi cuerpo, todo va a cambiar y quería que todo eso estuviera listo. Pero sentía que eso me estaba abrumando mucho, especialmente al comienzo. Y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya. O sea, no pasa nada si el otro cuarto de visitas no tiene todos los bordes de la pared limpios. O sea, no pasa nada. Ok, ya nada más voy a agarrar lo que sí es prioridad, lo que sí es importante. Y ya también darle tiempo a mi cuerpo de descansar, de procesar, darme tiempos de... Porque mi esposo me dice, ahorita no hay nada más importante, que comas, que hagas ejercicio y que descanses. O sea, todo lo demás puede parar, puede pausar, puede ponerse para después. Y yo de que, no lo sé si puedo hacer eso. Y ha sido un proceso donde también el señor está tratando en mi corazón. Pero como les digo, son las 12.40. Voy a levantar, voy a acomodar lo que desacomode aquí, meter los lavadores a la lavadora de platos. Tener mi tiempo con Dios. Y después me voy a subir a... Es que estoy en un dilema de qué hacer, así que bueno, primero vamos a hacer eso. Y ahorita veo que termino haciendo porque ya se me está yendo el día. No me juzguen, siento que siempre... Porque si alguien te dejo correr el agua hasta que salga caliente. Pero a veces no les quiero... Evito, evito enseñar eso porque luego... Ay, si estás despreciando mucha agua. Pero siento que sale caliente, así que le dejo correr en lo que está caliente. Así que no me juzguen. Tengo la peor luz posible aquí en la oficina, pero... Ya quedo abajo lo de la casa, o sea, lavar trastes, ponerlo en su lugar, poner la aspiradora. Eso son cosas que me gusta hacer todas las mañanas, aunque lo tanto sea a la mañana. Porque me ayuda como que no se acumule el desastre. Y ahorita tengo un desastre aquí en mi sitio, todo lo que voy a poner en su lugar. Voy a hacer mi tiempo devocional y voy a ver qué pendientes tenía para el día de hoy. Y voy a hacer una lista en orden de prioridad de qué es lo que voy a hacer para tener un plan y no abrumarme. Si gustan, les puedo hacer un video detallado de lo último que he estado haciendo con mis tiempos con Dios. Pero usualmente lo tengo aquí en mi escritorio. Comienzo con mi cuaderno de oración y después al leer la Biblia y tengo un cuadernito donde voy haciendo anotaciones de lo que he aprendido, lo que me llama la atención. Si tengo alguna pregunta, si entendí algo, si hice alguna conexión de algo. Va pues en ese cuaderno. Pero ya tuve mi tiempo devocional. Les voy a leer los pendientes que tengo aquí en mi agenda para hoy. Es marcar al pediatra porque ya tenemos a la pediatra que queremos para el bebé. Pero pues tenemos que marcarle para dejarle saber que queremos estar con ella y no sé qué se necesite o cómo funciona. Así que tengo que hacer eso. Sacudir. Trato de sacudir una vez a la semana. Especialmente todas las persianas porque son bastantes y son altas. Entonces acumula mucho polvo. Entonces es sacudir. Lavar. Usualmente los lunes me gusta lavar todas las cobijas, las sábanas y las toallas. Es como más en ese sentido porque ya el fin de semana eché otras lavadoras. Entonces de hecho tengo una pendiente por doblar. Pero nada más lavar serían dos. Una de toallas y una de sábanas. Escribir. Que usualmente escribo todos los días. O sea, intentando escribir todos los días. De hecho yo creo que por ahí voy a empezar. Porque aunque ahorita estoy trabajando en terminar el capítulo 8. El editor me acaba de regresar el capítulo 4. Entonces yo creo que voy a empezar revisando el capítulo 4 para devolvérselo. Y después si se puede volver a escribir y realmente escribir el capítulo 8. Yo haría eso. Si no, quiero hacerme el cabello. Y a lo que me refiero con esto es que mañana tengo un día de grabaciones. Y lo que he notado es que cuando es día de grabaciones ya me duele el brazo. Cuando es día de grabaciones y me levanto y tengo que hacer. Meterme a bañar y sacarme el cabello. Y plancharme el cabello y maquillarme como que ya estoy fastidada. Entonces mejor un día antes de grabaciones quiero hacer esa rutina del cabello. Para ya mañana tener el cabello listo. Y también preparar qué outfits me voy a poner para los videos. Para que el día de mañana no se me haga tan pesado. Entonces no son tantos pendientes. Es eso. Bueno pues ya tengo que cocinar. Entonces voy a hacer eso primero antes de empezar con el capítulo 4. Dos cosas antes de continuar. La primera para que tengan referencia de tiempo. Hoy es cuando es lo del eclipse. Y estoy confundida porque ahorita me metí a Instagram y creo que ya pasó y no me di cuenta. Y como les digo hoy es un día inusual. O sea no sé cuándo fue la última vez que tuve un día como el que estoy teniendo hoy totalmente al revés. Son las 3 de la tarde. 3 era 1 de la tarde. Y no puedo creerlo. O sea de verdad no puedo creer que esta sea la realidad de mi vida en este momento. Pero ya acabé el capítulo 4. Voy a revisarlo. Se lo devolví al editor. Marqué al pediatra. Y en lo que me atendían hice las invitaciones para el baby shower. Entonces ya está eso. Y es que me van a juzgar pero es que esta es la realidad de lo que voy a hacer en este momento. Pero les prometo que no soy una persona cochina para nada. Simplemente que ya a este punto me cansó mucho subir y bajar las escaleras. Al comienzo estaba subida y bajando. Se me olvidaba algo y subía, bajaba y andaba así. Y ya ahorita sí, o sea me da como que cuando subo y bajo tan intensamente las escaleras. Entonces quiero aprovechar a hacer una cosita aquí abajo antes de subirme. Y ahora sí ya alistarme para continuar con mi día y es sacudir. Así que así. Y obviamente no voy a re-usar estas pijamas en la noche, ¿verdad? Simplemente dije, ah, pues comando más relajada, sin estrés, platico con ustedes y les muestro un día. Que como nada, no sé por qué les estoy deseando el día, que así no son mis días. Pero es la realidad de este día en la vida de Edja Ramos y el bebé. Ya les voy a decir el nombre. Yo creo que me voy a aguantar de no decirles el nombre hasta que nazca. A ver si cumplo mi palabra. Pero ahorita, te vamos a los que les voy a anunciar porque quiero que sea sorpresa. Me hice un alistado express. Y digo express porque este no es mi alistado final. O sea, es como que me tengo que volver a bañar y todo después de que termine de hacer lo que... Tenga que ser, pero ya no aguantaba. Andará como está. Pero ya estamos acá arriba y les voy a mostrar mi libreta porque la subí para ir en orden de lo que tengo que hacer. Ahorita son las 3.52. Vamos un poquito como que apresurado hace tiempo, pero creo que eso es como que lo más... O sea, ya después de que haga ejercicio y me bañe. A ver, hay que revisar la libreta. Pero según ya después de eso, es ya cocinar. Entonces, ah, porque buenas noticias. Originalmente me iba a secar el cabello porque mañana tengo grabaciones. Pero este video está reemplazando uno de los días de mañana. Así que mañana solamente grabo uno. Así que mañana me voy a hacer mucho un gorro lamido con el cabello mojado. Así que no tengo que hacer eso. Ni pensar mucho en los outfits porque solamente es un cambio de ropa. Entonces, eso también ya me quita como tiempo. Entonces, una vez que haga esto de la limpieza, ejercicio, me baño. Y ya bajo a cocinar y todo listo. Ya está la casa lista. Me voy a hacer algo de comer rapidito para poder hacer ejercicio bien. Porque primero dije, no, pues si ya viene y no tengo tiempo, pues hago nada más 15 minutos de cardio y ya. Pero viendo que sí tengo tiempo, quiero hacer 30 minutos de cardio y una clase como unos 15 minutos. Entonces, como 45 minutos en total. Pero como se pueden dar cuenta, me encanta hacer estas rutinas que tengo en la casa. Porque ayudan a mantener muy bien la casa. O sea, siento que a veces la gente no me entiende y a veces me frustro. Cuando subo historias de que estoy limpiando esto, la gente piensa que estoy como obsesiva todo el día limpiando y quiero todo. Y no es eso. Pero como les digo, esta es una casa nueva para nosotros. Tiene muchos detallitos. Que eso es lo que me está enfocando demasiado. Porque si no me enfoco en esos detalles. O sea, fue realmente rápido lo que hice. O sea, ahorita ya son las 5.12. Que estoy segura que si me hubiera puesto las pilas desde el comienzo, hubiera acabado mi día como a la 1 de la tarde. Pero el punto es que me voy a hacer algo de comer. Para después hacer bien ejercicio. Y después bañarme. Y después cocinar. Siempre prendo la tele para hacer el cardio. Porque no sé si se acuerdan, pero antes pues como tienen la pantalla, la bicicleta. Ponía una prédica o algo muy espiritual yo. Pero la verdad es que ahorita he estado detallando muchísimo en siquiera querer hacer ejercicio. O sea, que tú me das ahorita. Ay, quiero hacer ejercicio. Me siento motivada a hacer ejercicio. No. 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 No quiero. Entonces necesito estar viendo algo que me entretenga en la televisión. Si no, no duro la media hora aquí en la bicicleta. Entonces usualmente voy a estirar. Un estiramiento muy básico. Y eso es lo siento en la bicicleta. Voy a calentar. Y luego les voy a grabar un poquito en lo que estoy acá en la bicicleta. Ya me salí a bañar. Ando ridículamente desde que ya traigo esta camisa enorme. Luego traigo unos... Estos shorts que son biker shorts. Pero como están como color piel. Luego, jacer, que siento que me he encontrado pantalones. Entonces no me gusta para salir de la casa. Y se me están empezando a hinchar los tobillos. Entonces traigo... Que se tiene esa compresión. Así que cuando mi esposo llegue a esta casa va a ver todo menos a una mujer fashionista. Pero está bien. Estoy creando vida dentro de este pequeño cuerpo. Y estoy fuera de aire porque estoy abajo al refrigerador. Por esto que ahorita les voy a comentar lo que he estado haciendo. Pero primero me voy a lavar la carita. Hemos usado este jabón de Cera B. Es un jabón que me gusta porque no me lo deja así seca la cara. Y eso es algo que yo aprecio. Porque aunque tengo la cara grasosa. Siento que con el tiempo sí se me ha hecho más como mixta. Y me gusta cuando siento así que me lavo la cara y se siente así seca, clínica. Oye esos sentimientos. Y por si yo estoy una arrepentida. Son las ocho y media. Tardo falta hacer cena. Eso es lo único malo cuando procrastino. O sea tuve como que empecé mi guía prácticamente que eran como las tres de la tarde si no me equivoco. O las dos. Entonces estoy pagando las consecuencias de eso, claro. Ahora me voy a poner este producto. Ese es uno nuevo que empecé a incorporar ahora estando embarazada. Se llama Redness Relief. Es de la marca Peaches Slices. Porque es ácido acelique. No sé cómo se dice. Acelique. Y empecé a usar esto que por cierto ya tengo que ir a comprar otro. Porque con las hormonas del embarazo y eso sí me han salido un poquito granitos de repente. He batallado un poquito más. O por ejemplo ahorita estoy aquí lidiando porque se me taparon un poquito más los poros. Pero nada como del otro modo. Pero la rosacea me empezó a brotar. O sea aquí especialmente como que tenía alguna zona en mi cara que empecé a notar la rosacea. Y aunque yo sabía que con, como les digo, yo sé que hay cambios hormonales que no podemos evitar que nos sucedan. Pero si hay remedios para cuidar de tu piel o de tu cuerpo. Como, ah te has hincha, ok, pero ¿qué puedes hacer para ayudarle a tu cuerpo? Y aparte lo que yo le decía a Jassiel de Jatú. Si se ve bien, si se ve mal. Me da igual. O sea ya he tenido rosacea fuerte y me da X. Pero cuando la rosacea está muy prominente me arde la piel y está demasiado sensible. Y lo que a mí me da preocupación es que pues ahorita estamos en abril. Está todavía fresco. Pero vienen los meses más calientes donde todavía voy a estar embarazada. Y le digo lo último que quiero es estar como con esta incomodidad de que mi piel se me esté quemando. Y brotando. Y que me arda y que me dé comezón. Entonces investigué ese producto y la piel. Como si nada. Y ahora me voy a poner esta cremita para la cara. También es de CeraVe. Pero decía Jassiel que hoy iba a, la verdad, como algunos meses que me sentía fea. O sea como que me veía. Y yo decía es que algo se me ve raro en la cara. Como que no entendía. Ay, me entró crema la nariz. Este, como que algo veía en mi cara. Y yo decía es que algo se ve raro. Pero no sabía que era. Al comienzo del embarazo me salieron, bueno, primero una perrilla y luego me salieron de los dos ojos. Y todavía está en medio ahí. Entonces yo dije, bueno, capaz sí es eso lo que me está dando, ¿no? Pero después dije, no, es que hay algo más que está pasando en mi cara. Y empecé a notar que aquí me estaba hinchando. Y nuevamente, como estamos en el embarazo, ahora tienes muchos líquidos. A veces a muchos embarazados se les hincha la nariz o como que ciertas partes de la cara. Y empecé a notar que se me estaban hinchando los ojos. Y por eso yo notaba mi cara rara, como que la veía. Y especialmente porque estoy grabando videos y veo mi cara. Y yo decía como que es que algo está raro. Como que entiendo que no soy acá la mujer. Más voy para el universo. Pero yo decía, pero es que mi cara no era así. Como que algo está diferente de mi cara. Entonces igual me puse a investigar. Y vi que era igual. O sea, como que podías hacerle masajes a tu cara. Para ayudar a drenar todos los... Simplemente quiero decir fluidos. No se dice fluidos. Los fluids. Los líquidos. Que se acumulan en tu cara. Y les puedes ayudar haciéndote estos como que... Estos masajitos. Y como yo ya tenía esto aquí en casa. Dije, ah, no se diga más. Y lo voy a hacer. Entonces apenas esta es la segunda vez que lo hago. Si noto una diferencia. La verdad siento que ya me iba un poquito más normal. Que siento como que... Porque yo le dije casi. Y él como que no. Como que no te había notado nada. Pero yo lo podía notar como nuevamente. Como les digo. Estoy viendo mi cara constantemente. En grabaciones. En fotos. Entonces como que para mí era más normal. Notar esa clase de cambios en mi cara. Literalmente estoy imaginándome el número. Mientras platico como ustedes van a poder seguir platicando. Entonces. Y también porque les iba a hacer. O sea, yo sé que... Eso tiene que pasar. Que se te hinche la cara. Y todo esto. Pero digo. Si puedo prevenir ciertas cosas. Y más porque apenas vienen los baby showers. Y luego le digo. Imagínate. Yo en todas las rutas tener la cara mega hinchada. Como que verme horrible. Me voy a traumar. Entonces. Pues nada. Estoy haciendo lo que puedo. Para ayudar a mi cara. Prevenir que se ponga más complications. La cosa. Pero ya me voy a hablar frente al espejo. Y digo que ya estamos volviendo a la normalidad. Y eso me pone bastante feliz. Pero ahora sí ya. Vamos para abajo. Que vamos a hacer un picadillo. Un arroz. Y unos espárragos. En este vlog me dieron tal como soy. Tal como soy. Pero tengo buenas noticias. Para ustedes. Pero más para mí. Es cierto. Le estaba escribiendo a Silvio. Y yo dije. Ay. Me salí a bañar. Voy a bajar. Hacer de cenar. Y le estaba contando que se me estaban hinchando los pies. Y le mandé fotos de mis calcetas. Y me dice. Dime que quieres de cenar. Y le dije. No. Voy a hacer de comer. Dime que quieres de cenar. Y yo. Entonces él va a traer. De comer. La verdad que. Estando embarazada. No sé por qué me dio sentimiento. Y puedo llorar. Le hecho de que me digan. Que tú vayas. Siento que. O sea. Que estando embarazada. Es cuando más hemos comido. Fuera. Así. Porque es que a veces. Obviamente. Hoy fue. Parcialmente mi culpa. Porque me tardé. En cocinar. Y yo ya sé que. A veces. Si no cocino temprano. Y a esta hora estoy. Estoy muerta. O sea. Ya. No puedo. Que obviamente. En un día normal. Sin embarazo. También es como. Estar cocinando a las. Nueve de la noche. Es un poquito cansado. Pero pues. Lo haces. Y aquí sí. Lo podía hacer. Pero ahorita es como. Ya estoy. O sea. Ya. Ya. No puedo. No hay ni una más. Y días que haces. Me toca así. Como les digo. Hoy fue un día. Súper relajado. Que por eso me siento mal. De no cocinar. Porque. Aunque sí. Limpié. Y lavé. Hice como que algunas cosas. Realmente no estuve tan full. Hay días. Por ejemplo. Mañana. Que es martes. Me toca. Es día de trabajo. Entonces es día. Donde preparo. Dos estudios de Patreon. Tengo el envío con Patreon. Me toca escribir. Programar videos. Contestar correos. Es como un día. Un poquito más. De estar en la computadora. De estar en la oficina. Y digo. Bueno. Ese día acabo. Las cuatro de la tarde. Porque es cuando termino. Mi último Zoom. Y solamente de ahí. Me vengo a cocinar. ¿Verdad? Y es como un día. Un poquito más pesado. Pero estoy haciendo cosas. Y hoy siento que. No hice mucho. Tal vez. Nada más crear órganos. Dentro de mí. Pero. Sí ha sido también. Muy bonito. Eso como. Deja así. Ser. Ser. Y aunque no esté embarazada. La verdad que sí es algo. Y le digo que. Lo. Es una de las cosas. Que aprecio muchísimo. Y que me dan. Que me impulsan más. En querer hacer cosas. De la casa. Porque obviamente. Hay hombres que de repente. Son como. Ay. ¿Por qué no está limpia la casa? Y por qué no. Y como que muy demandante. Te demandan. El servicio. Te demandan. Que la casa esté ordenada. Te demandan. La cocina. Te demandan. Tantas cosas. Y algo que. Amo. De mi marido. Es que. No me demandan nada. Y me agradece todo. O sea. Para él es como. No te estoy pidiendo. Que hagas absolutamente nada. Y nuevamente. Esto desde antes del embarazo. Pero aún así. O sea. Él llegar a la casa. Y aunque él no me esté viendo. Físicamente limpiar. El hecho de que él entre. La casa está limpia. Me dice. Que muchas gracias. Mi amor. Por haber limpiado la casa. O ahorita que estoy embarazada. De repente. Él llega. Y ya está la comida. Pues hecha. Y me dice. Gracias por haber cocinado. Como que me agradece. Lo que yo hago. Y eso me da más ganas. De hacerlo. Porque. Lo hago realmente de corazón. Y veo como que se aprecian. Y obviamente. Ahora estando embarazada. Pues él todavía lo nota. El doble. El triple. Este. Mi esfuerzo. De mantener la casa ordenada. De tener la ropa limpia. Que nuevamente. No me lo pide. En lo absoluto. De hecho. A veces me dice. Es que ya. Así déjalo. No pasa nada. Yo lo hago. Como que relajativo. De que no. Lo tengo que hacer. Entonces en momentos como estos. Si es como. Digo. Muchas gracias. Porque. Me entiende. De que. O sea. Realmente ya. Me canso. Y digo. Todavía me faltan tres meses. Tres meses más. Pero. Pero ha sido muy bonito. Eso. Como. Como ver ese. Ese apoyo también. De su lado. Entonces ahorita. Ya me voy a acostar. Aquí. En el sillón. Y. Una cosa más. Siento que hablé más. Que otra cosa. En este vlog. Tenga ganas de platicar. Ok. Que cuéntenme. Si les gustó. No les gustó. Siento que no grabé tanto. Y estoy charlando. Por diez horas. Pero. Es que a veces me preguntan. Porque de repente. Si ha mostrado. Obviamente. Hasil. Ha salido. En algunos videos. Aquí. Con. En el canal. En un tiempo. Teníamos el podcast. Que. Sueño con algún día volver. Y así. Verdad. De repente. Si sale. No es como que nunca sale. En mis redes sociales. Pero. A él no le gusta mucho. Él no le encanta. Pues las cámaras. Ni nada de eso. Por eso yo respeto. Y no se lo pido. Que salgan. Y él me dice. Como que. ¿Por qué no me enseñas? Y por eso. Usualmente. Mis historias. Cuando él ya llega a casa. Ya no existen mis historias. En Instagram. Porque ya estoy disfrutando. Totalmente con él. O igual. Los cienes de semana. A veces no grabo nada. Porque estoy con él. Y estoy disfrutando. Y a veces. Quisiera compartirles más. Pero sé que a veces. No se siente tan cómodo. Estando en cámara. Y totalmente. Respecto eso de él. Y de cualquier otra persona. Con la que yo esté alrededor. Que no están acostumbrados. Como yo. Que estoy decidiendo. Ponerme enfrente de la cámara. Pero. Es que hacen. Como que deberías demostrar. Que como tu esposo. Te ayuda en la casa. O es que. Porque es así. Él no te ayuda. Y como que me preguntan mucho. De eso. Y no sé si se han dado cuenta. Pero realmente. No expongo mucho. Mi matrimonio. En redes sociales. De hecho. Hasta en Instagram. Casi no subo fotos. No subo historias. Es porque. No siento que tengo que. Como que no tengo que. Comprobarle nada a nadie. O no tengo que estar. Así como que para mí. Y la otra le estaba contando. A mí con cuña. Le digo. Para mí lo más. Me arranca un peso. Digo. Para mí lo más valioso. Que tengo. Obviamente fuera de Cristo. Pero o sea. Es mi matrimonio. Le digo. Amo tanto. A mi esposo. Que yo nunca lo voy a. Exponer a un punto. Donde. Se explote mi matrimonio. Que es lo mismo. Que es. Quiero esa sabiduría. Dios da mi sabiduría. Cuando tengamos al bebé. Porque obviamente. Quiero compartir cosas. Les voy a enseñar su carita. Fotos y lo que sea. Pero no quiero. Sobre exponer. A mi hijo. Porque creo que las redes sociales. A veces. Pueden ser demasiado. Tóxicas. Y no solamente. La gente de afuera. Sino que uno. Como creador. Creo que a veces. Te puedes poner. Como expectativas. Tú solo. De lo que tiene que ser. Tu matrimonio. De cómo se tiene que ver. Tu matrimonio. Porque la gente. Está observando. La gente. Está comunicando. Y yo digo. Que flujera. El matrimonio es de dos. Personas que no están viviendo el matrimonio contigo. Entonces. Nada más que sepan. Eso. Que de vez en cuando. Si va a seguir apareciendo. Haciel aquí. De vez en cuando. Hay fotos con él. O detallitos. O les cuento cosas. Pero. Es algo que voy a. Cuidar muchísimo. 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 El matrimonio. Y todavía más. Una. Una vida tan frágil. Como la que es. Un bebé. Que también le va a hacer. O sea. Yo no. Si le digo. O sea. A nosotros. Nos dicen cosas. Y comentarios. Inapropiados. De nuestro cuerpo. De nuestro físico. Yo no quiero exponer a mi hijo a eso. Entonces. Es encontrar ese pequeño balance. Pero solo para que sepan. Porque de repente. Es como que. Y donde está Haciel. Y por qué Haciel no hace esto. Haciel no hace lo otro. Y es como. Que quieren que lo grabe. Cuando estaba trapeando. Y se lo sube. Les diga. Mira. Aquí está trapeando. Es como. No tengo que. Hacer eso. Por eso de repente. Les cuento. Les doy como. Pequeños detallitos. Pero la que decide. Pues exponer su vida. Y todo soy yo. Y no manchen. Llevo siete minutos. Platicando. O tal vez un fracaso. No lo sé. Pero. Me voy a acostar. Estoy muy cansada. Estoy agotada. Y eso que no hice tanto. Al día de hoy. Todavía falta atender la cama. Pero dije. Ya ahorita que llegas. Y el que me ayude. Atender la cama. Pero pues nada. Les mando un beso. Un abrazo a la distancia. Y nos vemos por acá. En el siguiente video. Un abrazo a la distancia.